La Universidad de Costa Rica cuenta con el Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral, el cual se encarga de promover las iniciativas académicas y de proyección hacia la sociedad relacionadas con la conservación del medio ambiente. Bueno, este programa nace como una propuesta, programa institucional, en el que realmente la intención era el cómo involucrar profesores, investigadores, a los diferentes académicos de diferentes disciplinas para trabajar en la gestión ambiental, no solamente institucional, o sea, hacia adentro de la U, tratando de identificar esos aspectos ambientales y cómo mitigar el impacto que generamos como institución académica, sino también afuera de la U. Progay reúne desde el año 2005 a investigadores, promotores de acción social y docentes para trabajar de forma coordinada los procesos de gestión ambiental. De tal manera que ver si desde las decanaturas ellos nos pueden ayudar a comprometer a las diferentes unidades en meterse en todo lo que es esto, que en realidad responde a lo que es un sistema de gestión ambiental. La Universidad de Costa Rica es sumamente grande y por lo tanto, si no trabajamos articuladamente, bueno, más pensando en un sistema, realmente es muy difícil que logremos impactos positivos y que logremos un control de todo lo que hacemos. El Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral y el Sistema de Gestión Ambiental Institucional dan a conocer el desempeño ambiental en la UCR a través de un informe. Pero, ¿en qué consiste este programa? El desempeño ambiental de la institución es un área de trabajo en donde consideramos todos los impactos ambientales que están asociados al quehacer de la institución. El SIGAI, que significa Sistema de Gestión Ambiental Integral, es el área del programa que se dedica a darle un seguimiento a esos impactos ambientales. Para más información sobre el PROGAI, usted puede comunicarse al teléfono 2511-8580 o enviar un correo a progai.ucr.ac.cr.